Y colores, en tu voz está la lucha de Manuela Ciclera, de silencio que atuda en esos hombres que se mantendrán su lugar. Murga, palabra de amor, que muere y vuelve a la vida una y mil veces. Sos el grito de la noche más oscura y desplazada. Sos el barrio y el barro que brota desde las anjas. Un disparo y el nacimiento. Murga, despertador de los vecinos, de bolsos viejos y brazos cansados. Sos la fiesta de mi barrio, la de los pobres, donde se muere la pena. Sos todo y no sos nada. Y Murga, nuestra Murga, renaciendo en carnaval. Sos la fiesta de mi barrio, la de los pobres. Vuelve a estar con vos, cuando Dios como nos venga a buscar, en esa noche de truco y cartón. Bajo la luna a ponerse a bailar, para tratarnos en esta ilusión, que todos saben lo que es el final. En cada barrio comienza el milagro de cada febrero Y el loco corazón se desespera cuando no estás Con tu sonrisa se muere el dolor Y todo el barrio sale a festejar Una patada que llega hasta el sol Y en el aflato sentir libertad Una divina, vos sos el motivo de este carnaval Que nos invita a festejar cada verano Un bonde a contramano, un bonde a otro más Mágico ritual en una esquina Razón de nuestras vidas, volverte a enamorar Y si te toca morir y volver a nacer Yo te vuelvo a elegir carnaval Volver a estar con vos Cuando Dios como nos venga a buscar En esa noche en el nudo de cartón Bajo la luna ponerse a bailar Para perdernos en esta ilusión Que todos saben no tiene final En cada barrio comienza el milagro de cada febrero Y el loco corazón se desespera cuando no estás Con tu sonrisa se muere el dolor Y todo el barrio sale a festejar Una patada que llega hasta el sol Y en el aflato sentir libertad Por la divina, vos sos el motivo de este carnaval Que nos invita a festejar cada verano Un bonde a contramano, un bolso y otro más Mágico ritual en una esquina Razón de nuestras vidas, volverte a enamorar Y si me toca morir y volver a nacer Yo te vuelvo a elegir carnaval